Vamos a entrar a un tema muy serio, Agustín Teorías, que en su palmarés tiene haberle ganado a John Cena Te digo, te apuesto, ni se acuerda que le haya ganado a Cena ¿Por qué pasará ese tipo de asunto? Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy en a duras penas, Pancho Celada ¿Tiene talento? Empecemos a develar que sí, pero no se siente como una estrella ¿Es necesario tener todo el talento suficiente para llegar a ser un main event? Es difícil responder a esta pregunta, Ignacio, porque, bueno, lo que yo siento con Teori es de que simplemente el tipo Bueno, usted lo dice que el tipo es talentoso En cuanto a lo que es micrófono, yo creo que tiene buen micrófono Teori, no algo despamparante Pero simplemente aquí no hay apoyo, Racero, no hay apoyo a la superestrella O sea, él nunca ha tenido un rival con el que pueda llevar a cabo su personaje Que está gozando del juguete que no se merece Puede decir que ese puede ser el personaje de Teori Ya, sí Quizás, pero claro, o sea, para hacer todo eso tienes que tener a alguien con quien demuestre eso Y de alguna manera fue ese John Cena Cena lo mató en las prom, eso es lo peor Y es que esa es lo que encuentro que es la peor parte, Racero Porque si usted me pregunta, ¿cuál ha sido la mejor lucha de Teori en un pay-per-view? Todavía la tengo aquí en mi mente, Racero, que fue la triple amenaza con Rollins y Bobby Lashley Pero resulta que después ha avanzado y hemos visto más a Teori prácticamente O sea, no hemos visto que lo dejen brillar en un pay-per-view que tenga algo con lo que pueda destacar Y hemos visto de ahí hacia adelante solo luchan malas en pay-per-view Y no lo culpo solamente a él Igual es una superestrella joven que nosotros lo vemos, hemos dicho acá en el canal Él es el futuro No es necesario darle una carga mayor a lo que necesite Racero Porque tuvo que cargar con John Cena que John Cena no vino a aportar nada, absolutamente nada Nada, 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 nada Lo dejó peor, lo dejó en peor estado No fue una solución No fue una solución Los que hemos seguido un poquito a Teori Sabemos que en WrestleMania no vimos ni siquiera el 20% de Teori Lo que es su habilidad en ring Que eso es lo que destaca, él habla mucho con lo que es habilidad en el ring Si recordamos un poco el año pasado que luchaba con AJ Styles Luchaba con varios en Raw Con el mismísimo Rollins O sea, Teori está mano a mano con quien sea Los rivales que ha tenido, o sea, este año Con Cena y por ahí con Bronson Reed Que estuvo en Backlash Que también estuvo Bobby Lachley Pero se han sido dos luchas este año Y dos luchas que han sido muy malas Si además el tipo no tiene historia Porque a Triple H no le interesa hacerle un historia O sea, de que esto de que ahora esté Hayan tenido que luchar contra el Uso Porque sí, simplemente O sea, y había que sacar una lucha para Jey Uso ya Teori, tú, porque tiene un campeonato Sí, el relleno Y nada más Él no tiene historia No es lo mismo que se le da a Gunter O sea, con que tenga un rival Irracero Uno solo Ya podemos salvarlo un poco Pero el pobre tipo no tiene rival No tiene historia No tiene nada Irracero Lo han dejado Y él no puede salir Y mostrar su habilidad en ring Hablándole al aire Irracero O sea, porque hoy Intentaron de que él Hablara un poco De que oye Me molesta esto De que yo soy el campeón Y no hay un respeto para mí Pero igual sigue haciendo una broma Al aire Irracero Desde acá tengo una solución Y es bastante rara Tiene que perder el campeonato Él tiene que perder el campeonato Y tiene que hacerse face Amigo Yo creo que todas las habilidades Y lo que necesita Dole Dole Es un face Hay que olvidarse del campeonato Y hay que hacer otra Otra cosa Otra cosa Quizás esto De la alianza De Pretty Deadly Sí le va a ayudar Y si tú me preguntas El día de hoy Panchito El campeón El campeón De los Estados Unidos ¿Quién es el campeón De los Estados Unidos? Me cuesta recordar Que es teoría Me cuesta recordar Que alguien tiene El campeonato De los Estados Unidos No me cuesta recordar Que alguien tiene El campeonato intercontinental Porque ya sé Que Gantler Es el dominante Usted ve el campeonato Como un problema Irracero Sí Es el campeonato Yo veo el buqueo Como un problema Es que en realidad Tú al campeón Es el que le exige Y yo creo que La exigencia De teoría Ahí es un problema Porque si el buque No te está ayudando Como campeón Amigo Porque el buque Te puede estar ayudando A acumular tiempo Con el campeonato Y eso también Lo podemos hablar Sí Bien Tiene tiempo Palabras sencillas Irracero Para mí Esto es que Triple H No es lo que eres Irracero De verdad De verdad Irracero Porque O sea Es cosa también De comparar Lo que pasa con Gunter Y lo que pasa con Con Teori Está claro Quién es la estrella Una pena por Teori Pero desde acá Insistimos en que Tiene todo Para ser La cara de la empresa Para ser El nuevo talento Y yo Irracero Apuesto para que sea Face Y que quiten Su campeonato De por medio Panchito ¿Algo más que decir? Los queremos Los queremos